El dictamen pericial, es decir, la necróxia, coincide con la versión oficial de lo sucedido con los dos detenidos en Plaza Las Américas que murieron durante su traslado, por lo que ya se tiene un poco más de claridad en el asunto, afirma el Procurador General de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro. Refirió que no se encontraron lesiones con arma de fuego en ninguno de los dos detenidos, más que las lesiones o contusiones del golpe en la cabeza de uno y las sufridas por el atropellamiento de la otra persona. Godoy Castro señaló que ya se tiene identificado a uno de los presuntos delincuentes que murieron en el accidente durante su traslado, y que falta el otro, de ahí que continúe la investigación. Indicó que la información que ellos tienen al respecto es que estas personas portaban un arma de fuego y que estaban en las inmediaciones de la plaza comercial, lo que detonó el operativo en el que fueron detenidos por la policía y que murieron tras un accidente. Por último, refirió al Procurador que darán vista al orden interno de control de la policía para ver si realmente se cumplió el protocolo de custodia y que hasta el final de la integración del caso se determinará si existió una negligencia por parte del personal policial. Jessica Aguirre, Respuesta.